¡Nos llevamos a bailar! ¡Live! ¡Y se corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Legó con quizá dos sonidos pasión latino! ¡Y la bestia del sabor sonido! ¡Ogro Bigs! ¡Para el bueno Bigs! ¡La mera mera cámara chandera! ¡Toni Martínez chamiendo! ¡En Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Magia! ¡Dice para Chris en Azteca! ¡Para Chechín el Pitufo! ¡Gasper, Morrie, Muerto, Picasso, Pequeño, Cruzito! ¡Avatar, Joker, Vierno! ¡Alespaire, José Vito, Manny, Junior! ¡Chenchitos! ¡Callejero, 18, Gran Familia Mexicana! ¡Allá! ¡Ales Cielo y la Madrina! ¡Para Choki! ¡Chivo, Poqueta, Jose, Aragán y Presito! ¡Chiquilí, Quinto, Socartel, Chavito! ¡De Colorte! ¡Blanco! ¡Facundo! ¡El Bebé! ¡Y Chobi! ¡Y el Pigachón! ¡Wey, wey, wey! ¡Dice saludos para Unimares y su esposa, Jessy! ¡Machiazo! ¡Hoy con la bestia de sabor! ¡Ogro Mix! ¡Oye! ¡Magia! ¡Dice detrás de un sueño americano en YouTube presente! ¡El Marpeado es a My Love! ¡Hazan y Jersey! ¡Machia! 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 ¡Se llama Solo Esperar! ¡Ales Cielo y la Madrina! ¡Dice de lado a lado la Madrina y sus saicados han llegado! ¡Ales Cielo, la famosa! ¡Dirri! ¡Dirri! ¡Estema y Alexa, la hermosa! ¡Daisy Luna, la Oldies! ¡Las Indy! ¡Puro Saicado, la famosa! ¡Ales Cielo y Samora, las Chiquis en Brooklyn! ¡La Patrona y su ganado! ¡Lupita la Bailarina! ¡Para Julio Orión! ¡La princesa Daisy! ¡Ético, Magia! ¡Machia! 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 Esa, Airon, Yasmín, la corrige señora, lo dice famosísima, la famosísima chiquis de Manhattan, la chiquis, la chiquis, la chiquis, ya sacó para la operación el chico de amarillo, no, hinche el chico de amarillo, allá. Se llama solo esperar, dice para la mera crema la nata de Brooklyn Valencia, el maldito Spooky DJ Raúl, sonido magisterio, magioso perrón, magia, dice entre luces y bocinas, Llegaron los reyes de tu cabina para la organización rayos de la cumbia, el famoso Babalú, inglesito, caminero, Carlos Salazar, Pocky Morales, Curri, Carlitos Curri, para Miguel Vanilla, para la famosa Vane, Ofe, para Yais, el famoso chiquis, la hermosa Evi, para mi canal sonido diamante, hacia México, allá. Magia, 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 magia. Se llama solo esperar, la baila, la baila, la banda charlatana y el huevo, ya llegó el Emilio Bravo, wey, wey, wey. Dice pues la corona, y es la victoria de mi organización nueva era, que seguimos haciendo historia, por la nueva era, el famoso chamaco, y para Able Morales, Johnny, Alvin, Scrappy, David Vázquez, para sentadito Kevin Ani, Lady Sony Spooky, Sony Backlender Rider, Eri Hernández, Chico de Amarillo, ahí fue ella, de Chico de Amarillo, Eri Sánchez, para Memo Mix, sonido Tsunami, hoy contigo magia. Vamos a bailar, dice porque venimos, ya llegamos, niños malos, ya nos recortamos, Scooby, juguetón, lloricholito, los malditos fleses, lo dice el famoso chiquis, hoy con magia. Magia, magia. Se llama Solo Esperar, hoy, para Juanito, live, 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 otra vez. Magia. Pero ponlo derecho, eso, para Jordi. Échale sabor, dice para Jordi, el catarro, el bikini, el osito, para Paúl Cholos, de la paroda, Washington Boys, desde Los Ángeles, California, una lluvia de magiazos. La llego Martito Fabé, dice no lo digo por decir, no lo digo por una razón, porque ya contigo estamos. Organización Fabé, magia Cimei, lo mejor, combinación, llegó el jefe de jefes, ese soy yo que pasó, carnal. El marquito Fabé, para Cacerín Videro, Betos Boy, Güerita Pozole, La Jenny, el azul, Spocky Bodines, Carimbán y Camiqui, Shax Spocky, Chiquita Love, Lenny Chiqui, Raquel Romero, mi sueña y toda la organización Fabé, puro Lapa Guerrero, puro comisario, puro comisario, puro comisario, puro comisario. El diente café, conmigo me sigo. Todos los médicos de la cumbia, Pausto Magdaleno, sonido Skype, la luna, todos los chupapapis de la cumbia, la maldita muñeca rey, el papi de papis Mario Mendoza, la muñeca rey. Magia, magia. Magia, magia. Ya llegó mi sobrino, ¿cómo se llama mi sobrino? El diente más cachondo, Juanito Life, y mi sobrino, Perrito Luna, Nora Chapina, eso. Vamos a bailar, por favor, se llama Solo Esperamos. Ya se acabó, dice en el cielo, no cabemos, no, acá vamos a cabernos, chingo. En el infierno menos locos es la liber toda la vida. Queremos gran familia mexicana, maldita colonia, libertad. Gracias. Gracias.